La cumbia romántica De esto yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Muchas gracias amigos Díaz Saca Aquí estamos en este jueves Innovación de talento De Juegos de Chicas Sondrinas Mis amigas de fondo aquí estamos Suena la alegría Suena el sabor Suena la alegría Suena el sabor Que viva y acepta